No lo he terminado todavía, bueno, no vamos. ¿Cuál es el ingreso, este? Sí, por ahí es el ingreso. ¿El recorrido? Ya. Una pregunta nomás, esto de acá que es así. Bueno, la verdad que está claro, ¿no? Típico o atípico nadie lo discute, ¿no? Así lo ponga en blanco y negro. Sí, lo que le quería hacer la pregunta era que, bueno, en este caso, lo típico le estoy dando como que una forma más sinuosa, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí, pues. Eso no, no, no hay ningún inconveniente con eso. Porque por el efecto de circulación, por eso decidí hacerlo así, ¿no? Para que se vea un poco más. Y ya después que me pruebe de repente la distribución, poder ver el tema de los hechos con lo atípico. Mira, lo importante era diferenciar entre uno y otro, ¿no? Ustedes entiendan. Ahora, ¿dónde está la administración? Sí, es que pasa que todavía no he logrado terminar de definir eso, porque sí me complica ubicarlo. O sea, lo quería ubicar en donde están como dos nodos que están al lado. O sea, hay como un hueco y quería levantarlo ahí, pero luego no, o sea, no he definido todavía eso. Pero entonces, ¿las salas son estas de acá? Claro, las salas de exposición son las que están en los extremos y esa masa de allá, la grande, es el auditorio. Hasta ahí me quedé. Pero el auditorio está bien lejos, o sea, la gente para entrar al auditorio tiene que atravesar todo, ¿no? Es que la idea también era que sea permeable, o sea, que le puedan cortar tipo que camino, de repente hacer otros caminos en el medio y no tan... O sea, todo esto es como abierto, adentro. Claro, ajá, abierto. Como modo de plaza o una cosa así. Como está en el medio de un parque, realmente como algo cerrado no lo logro como que ver, sino más bien como algo abierto. Entonces no hay circulación o sí? Sí, pero o sea, me falta definir eso todavía. Porque lo importante es este... Está como grupo este arquitecto, tendría que explotarlo para que... No, sí, pero a ver, acá el tema, ¿no? Este... Tú estás haciendo... El museo, ok. Pero según lo que entiendo, o sea, es claro que lo... Lo típico y lo atípico son distintos. Eso es lo importante. Lo que pasa es que tienes que meter dentro de esto la administración. Entonces, la administración va relacionado... A ver, ¿cómo sería acá, no? Porque tú tienes tu entrada... Parte de lo atípico con los museos, con las salas. Y la administración más bien sería algo que no quisieras que se comparta, ¿no? Con ellos. Y el corredor, ¿no? No sé, se me ocurre que podrías tú tener el volumen de administración aquí atrás. Claro. O sea, como un... Claro, ajá. Como un... Una curva más, de repente, ¿no? Y... Un poco para seguir con la... Es así, como ondulante. Como parte de esto que estás haciendo acá, ¿no? Pero ya no sería vidriado, ¿no? No, sería como... Es raro lo de tu administración. Bueno, es la parte típica curva, ¿no? Pero no sé, ya lo hiciste así. O de repente, así como me dijo en la crítica pasada, como un edificio que aparte... O sea, como que... Aparte, que se conecta con un puente o algo. Ah, ah. Pero espérate. ¿Contigo lo hemos visto la última vez? Sí. Sí. Es que... Sí, lo escribí en el chat, pero ya me... ¿El martes? Sí, ajá. El miércoles. El miércoles, ¿no? Sí. Claro. Sí, entonces, como un edificio tipo... Te voy a pasar, sí. Te voy a pasar con... ¿Con quién te tocaría entonces? Con Julio. ¿Por qué? ¿Qué tal? No, sí me has escrito, pero a la hora de hacer la repartición, ¿por qué no dijiste que te habías hecho conmigo? Sí. Ya, a ver, eso... Modifica lo de la torre, pues la torre y la entrada, ¿no? Voy a pasarte con Julio. Ya. Ya, ok. Tú eres Alvarado, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces, acá. Valdeon, ¿mándaste? No, arquitecto, estoy viendo cómo enviarlo. Ya. Ahorita lo envío. Ya pagué mi fecha. Entonces, aquí va a hablar. No. 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 Ah, no, el día no se puede. Este es Cóndor. ¿Estás ahí, Cóndor? Sí, arquitecto. Y a todo esto sácalo, ¿no? Porque te das un montón de memoria que no sé si te va a servir todo, pero trata de ver alrededor de tu proyecto y tienes que estar en coordinación con los otros, ¿no? Porque cómo vas a hacer esto, en realidad es como una especie de eje a la meda y que tendría que mantener... ¿El arquitecto puede compartir primero? Ay, perdón. Ya, ya. Decía que esto es como una especie, es parte de un eje a la meda, ¿no? El proyecto que está aquí debería ser parte de un eje de composición mayor. Este... no sé, pues... Los de taller 6 me colocaron ahí. Ajá. Bueno, vamos a ver poco a poco cómo... Sí, por eso lo... por mientras, o sea, lo puse ahí nomás en el bloque donde me colocaron, lo puse así, pero todavía no está definido. Ya. Ya. Porque aquí esto va a cambiar también. Claro. Sí, porque es como que eso está... no está en el... en el eje. ¿Y eso está a escala? Qué raro. Sí. Eso tiene 6. Sí. Ya. ¿Y cómo es acá? Eh... Por acá es la entrada. Ahí, ahí. ¿Dónde está esa L? Es la L, la L. Ya. Ahí viene y llega, este, como... como un hall abierto para que pueda, este, ver los talleres. La zona típica es la de... la de abajo, la del primer piso. Y la zona típica es todo lo... lo que está como que flotando. Y tengo tres... tres torres de circulación vertical que me ayuda también a sostener la zona típica. La típica, perdón. Ajá, todo eso, lo de abajo es zona típica. Ya, o sea, tú de acá ves esta cosa que vuela. Claro. Sí, y esas son... esos, este, edificios que están desde abajo es la zona, este, típica también que viene a ser este... lo... la circulación vertical y servicios. Ya. Eh... la diferencia entre lo típico y atípico. ¿Qué es esto de acá? Estas cosas de arriba. Ah, es que ahí hay aulas. Todo lo del... lo del segundo piso es, este, talleres y el zoom. Y arriba, este, le puse las aulas teóricas. Pero ahí está... esto de acá, lo sabes, esta cosa es gigante. Ese es el... el zoom. Ah, no tengo... Ese... ese es el zoom. ¿Y este de acá? Esos... esos tres, como le digo, son este... la circulación vertical, con servicios... Estos tres, esto es... escalera, escalera y escalera. Sí. Pero, ¿tú sabes que entre escalera y escalera hay 50 metros, no? No, hay menos ahí. Acá hay mucho menos. Entonces, serían dos nada más. Y eso, ¿no? Tienes 40 metros entre los dos. Con dos creo que es suficiente. Y, este... estas aulas, ¿no tienen una inclinación? No, ¿o sí? Eh... no. El único que le puse inclinación es a ese zoom. Al... Los talleres... No. Pero tú eres una escuela de moda, escuela de arte, ¿no? Sí, escuela de arte. Pero... Wow. Lo que pasa es que esto se ve muy bajo, ¿no? ¿Cómo hacer para que...? Ahora, si vuela... Yo lo había puesto más alto. Solo que la arquitecta me dijo que lo menorara un poco. Pero... El primer piso... O sea, la zona típica... Ahora está bien bajo, ¿no? Debería tener un poco más para... Para que se note más este... El... El sentido de que está volando la zona típica. Debería ser un poco más alto. No me acuerdo qué... Qué cosa habíamos dicho con este proyecto al principio. Que al principio estaba haciendo un círculo. Y usted me... Me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas que al final... Esto de la idea de que entras y atraviesas... Eso... Me pareció bueno, pero... Este... Tú te pones sobre... Al terreno deberías de manipular un poco también, ¿no? O sea... Por ejemplo, si tú dices que esto viene así... Y se hace así... Eso dependerá de cómo es el eje, ¿no? Sí, el eje. El eje... Acá es... Así, ¿no? O sea, esto... Creo que mejor sería... Por eso... Por eso esa entrada... O sea, la entrada y la salida lo hice así como que... En una misma dirección. Pero la rampa aún no se sabe. Pues porque como usted dice, depende al eje. Ya. Pero sí, trate de... De ubicar las... Las entradas... Las entradas así en una... En una misma... Pero tú deberías de jugar también... O sea, la idea de estar en el terreno no es para simplemente ponerlo en el terreno y listo, ¿no? Sí. No debería haber... De alguna forma... Una... Una manipulación del terreno, ¿no? Aquí esto... Esto está volando, ¿no? Esto parece que se ha ido de la mano, esto es más bajo. Bueno... Bueno... Esto aquí hay que arreglarlo. Hasta que luego arreglen. Lo que digo es que el terreno mismo deberías de manejarlo también, ¿no? El piso. Este... Está puesto pues de una forma, ¿no? Muy... ¿Qué te digo? O sea... Había que definir, ¿no? ¿Cómo van a hacer esto? Los accesos. ¿Cómo está el otro vecino? ¿Tienes idea? Tienes que preguntar. ¿Y cómo está el de costado? Este... Por ejemplo, ahí atrás está el cine. No sé si ven una cosita roja. Atrás. Sí. Ese es un cine. Ya. Es que, o sea, aún no está como que definido. Solo los detalles ahí nos pasaron y... Así como un bloque. Un bloque. Entonces nosotros cambiamos el bloque por nuestro diseño. Pero aún todavía no... No vemos este... Pero tú sabes quién está al costado tuyo, ¿no? Tú tienes gastron... Dos... Tú... Lo que tú sí sabes... Es quién está aquí y quién está acá. O sea, en los dos lados. Tienes dos, este... Gastronómicos, ¿no? Dos, este... Mercados gastronómicos. Creo que acá está Ronaldinho, me parece. Y acá está... No sé quién estará. No me acuerdo quién es. A mi costado está este... Claro, dos. Dos gastronómicos. Entonces ponte de acuerdo con ello porque la idea es que acá existe un eje. Para ver el eje. Entonces eso te va a ayudar porque esto de acá es la idea inicial, ¿no? No, este eje puede... Puede... Por alguna razón está. Me imagino que porque va a bajar. En fin, no sé. Eso ya lo verán ellos. Pero de repente este eje que viene así, viene así y de pronto se hace con esto, ¿no? Así. Para unir porque creo que él lo han puesto acá. O sea, tendrías que ver dónde está... Sí, ahí donde usted está señalando, ahí está el otro, este... Mercado gastronómico. Y el otro está en ese bloque plomo. Claro. En ese. Bueno, habría que ver acá dónde te colocas porque en el fondo tú aquí estás como estorbando, ¿no? Porque, a ver... O podrías ponerte así, ¿no? Esto tiene más sentido porque así eres el remate, ¿no? Esto tienes que arreglarlo porque está hasta las patas, este... Las pistas están volando. No, es que eso es lo que han mandado. Sí. No, pero lo han mandado. Tienes que manipular un poco para arreglarlo, ¿no? Ajá. Se asume que tú estás en ese eje. Ay, cacho. Ah, ya. Tú te pones ahí, tú vienes por acá y el camino se abre para allá, ¿no? Pero tu edificio queda ahí. Tienes que tener una idea del porqué, ¿no? O sea, tú te has puesto así nomás en el medio, pero... Yo lo puse nada más. Es un ancho. Ahora... Claro, ustedes no van a estar al filo, ¿no? Porque el filo es bien peligroso. Entonces se desmorona. Va a tener que ser por ahí. Y de qué ancho están hablando acá, ¿no? Casi 100 metros. O sea, esto es inmenso. Es inmenso, ¿no? De repente esto... Sí, es grande. Tendrán que moverlo. Bueno. Un poco de eso también tiene que... Porque... No, no sé. No creo que estén haciendo nada todavía por ahí. O en todo caso, lo tienen que coordinar contigo porque estás en la zona. Pero esto es grande. De repente, bajamos un poco. ¿No? Entonces... Menos ancho que todo esto. Y si yo llego de acá, de repente la rampa... Es... Tiene otra... No sé. Tú la has puesto por ahí, pero no sabes por qué. Si no... La rampa debería de botarte al eje... Que estás teniendo acá, ¿no? Ya. Bueno, no sé. Eso... Por un lado. Después... El terreno, ¿no? O sea, tú... A ver. Deberías de tener alguna idea. Dios. O sea, podría hacer, por ejemplo, esa parte un día. No me va a salir un día porque está en contra complicado esto. No, es que... Tienes que hacer... Tratar de... Nada. Estoy de razón. Esto no va a quedar en contra. Hacer de que el... El terreno... También lo trabajes, ¿no? El entorno. Algo debería pasar, ¿no? Por ejemplo, con esto. Tienes que meterte al proyecto. No solamente es... Colocar, sino trabajar un poco el resto. Tú... Tienes como... Todo este remate, digamos. Pero ahí, ¿qué más? Suponte que esto sea más hundido. No sé. O sea... O... No sé. Eh... Algo tienes que hacer en el terreno. Para que esto se sienta... Sienta que está en un lugar, pues... Por alguna razón, ¿no? Viene acá. Atraviesa aquí. Y hay otro eje que pasa por debajo de esto. Y este... No me acuerdo lo que habíamos contado de esto. No recuerdo bien de los... De los volúmenes estos que vuelan. Pero... Lo que sí me acuerdo es que esto tenía un... Un ángulo. Ya me acordé. No tenía un ángulo esto de acá. Deje flotar. Uy, qué se choca. Un ángulo. No sé. Ah, no estás inclinado. Sí, sí, lo entiendo ¿No? Eso de ahí Sí, sí lo entiendo ¿Qué es lo que quiere hacer? Me acuerdo que habíamos hablado de esto En fin, no sé Porque es muy bajo Es muy, muy bajo eso Muy chato Termina estrangulándose A la gente Y este Encontrarle la razón También, ¿no? O sea, está bien Como ensayo, pero ¿Qué razón tendría De tener esa dimensión ¿No? Mayor Tu proyecto No solamente es esto Y eso va para todo O sea, tu proyecto Tiene que ser el tratamiento de esto O sea, de toda esta zona Hasta que se choque con el otro O sea, todo ese pedazo Es parte, o sea, no es que ellos Estás esperando que te Ellos te dicen dónde estás Pero de ahí tú tienes que trabajar acá No, por eso el tema De estas De estas llegadas De estas salidas Es muy importante En orientación con el terreno Este, bueno, no sé Por lo pronto eso Este Ver cómo De repente esto Va más abajo Y tú puedes decir También, ¿no? Ah, puede ser así Tienes que ver Cómo el terreno Se mete acá ¿No? Entonces Ay Dios Es que acá esto No sé cómo lo has hecho acá Pero Voy a tener que hacerlo Acá te han metido Haciendo una cosa rara Eso no puede ser una escalera Esto es inmenso O sea Una escalera No puede decir que tiene ¿Cuánto es acá? Trece metros Por siete O sea Esto es Un baño No, pero Mira la altura que tiene En realidad Esto es más chico ¿No? Mucho más chico Que eso Tiene que hacerlo Skylar O sea No solamente se trata De hacer la volumetría Tiene que tener Una justificación Ahora Si Uno dice ¿No? Como ves Es un par Que es parte De lo que quieras Este Tú puedes tener acá Esto ¿No? Digamos Esto A ver Pate Yo tengo acá Una bajada Y esto Y esto puede funcionar Como un auditorio También Acústico En fin Acá puede haber algo Y la gente está tirada Acá En el gras El techo Puede funcionar Ahora Esto tampoco va a ser Gratuito Esto no va a volar No va a volar así Solo Esto necesita una placa Acá Esto va a haber de estas Por todos lados Por todos lados En algún sitio Estas placas van a Por acá Otras Porque esto No Todo lado No se para Solo Pero no sé Si me entiende O sea Tú puedes decir Bueno La Alameda Es esta Pero también Este Se proyecta acá Y esto es Y todo esto es área verde Se va a hacer todo Pero no se puede Todo es área Uy Todo es área verde Incluso esto De acá abajo Y de repente Mira Las salas Las aulas De qué tamaño Lo estás haciendo Todo tiene que ser A escala Tienes tu programa Si hay dos Si Lo estoy considerando Hay dos talleres Ya Vamos a ver Que de repente Va a haber una placa De estas acá Bueno y acá la mitad Es otro tallero Va No sé si Las placas Lo único que va a hacer Que sostenga esto O columnas también No sé Pueden ser columnas ¿Por qué no? Si puede haber vegetación En tres La gente Bien Camina por arriba O bien se mete Por el camino Por debajo ¿Dónde está? Uy se mete Camina por debajo Y pues Camina por acá ¿No? Y pues va saliendo Me entiendo O sea La idea de hacer Que sea parte Del terreno Yo te he dado El ejemplo Para conectar esto Con esto Pero de repente Lo más importante Es conectar esto Este mercado Con el otro mercado Es como El nexo Entre estos dos No sé por qué Lo han puesto a él acá ¿No? Porque él Eso hay que verlo Porque él Debería estar acá En realidad Eso lo van a ver ¿No? Todavía no se han sentado En serio Claro Como quien siguiendo El eje Ese eje Este medio oscuro Acá No tiene nada que ver Claro Esto debería seguir acá Y se va por acá Y se va por acá Claro Entonces eso Esto que tú haces acá Debería estar así A lo largo ¿No? Ajá El otro mercado Debería estar Por donde está Ese villa Panamericana Creo O sea En esa misma Acá Por acá Claro Lo que pasa es que En el fondo Esto que está De viviendas Acá No va ahí Ah ya ¿Lo plomo no va? Esto no Pues esto Todavía no lo cambia Pero eso tiene que haberlo cambiado Esto va acá Ah ya Y el eje Este eje verde Este eje Que ustedes ven acá Ajá Se conecta así Sigue por esta mancha blanca Claro Entonces tú tienes esto Y de repente Tú Como estamos haciendo Acá uno desniveles Capaz Este A la hora que tú bajas Así Y te metes por debajo De la pista Y vuelves a salir Por el otro lado Como eje Claro Mira por allá Este Bueno Es ahora Lo típico Y atípico Este El techo ¿No? ¿No? Esta cosa es rara ¿No? O sea ¿Por qué el techo Es más alto ¿No? No No es que es más alto Sino que Ahí hay Aulas ¿Arriba? Del taller Pero ¿Cómo ver Aulas ahí? Tú Estás Subiendo Para Para A ver Pero Hay un aula Mira el tamaño Que tienes Acá Esto está Totalmente Fuera de escala 18 metros Acá hay dos Aulas Tres ¿Ah? Tres Aulas ¿Y cómo son? Aún Aún no he visto La distribución Pero No la distribución O sea En paralelo Tienes que ver La distribución Porque esto No puede ser Un volumen Así De la nada ¿No? Tú dices Ah yo quiero esto Y después No sabes Si entra o no Ok Tendría que ver El tema De las aulas Entonces Pero llegar Hasta Este piso Para las aulas Tienes que ver El tema De las aulas O sea En paralelo Tú tienes que hacer Un plano De esto O sea Tener una idea De cómo es por dentro Si lo haces Así nomás No 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 sé Pues Puede ser Una forma Muy simpática Pero después ¿Cómo lo Pero también A la vez Tiene que funcionar Claro Ese es el tema Tiene que funcionar Y No puede ser Solo volumen Porque Esta plancha No me acuerdo Mucho De tu proyecto Bueno Bueno ya Más o menos Entiende la idea Ese eje Que se sumerge Podría seguir Por acá Todo tu sector Lo vas a Arbolizar Vas a proponer Algo Lo vas a dejar Así nomás Y no No traigas Todo El plano De todo Bien salvador Más Arquitecto Más importante Sería Mi eje O sea Conjunto Con los mercados Gastronómicos Para ver Claro Unos 500 metros Hemos dicho De radio Esa es tu maqueta ¿No es? Sí Ya que el eje Viene Esta la guardas No la borras La guardas La grandota Que acá Ves esto ¿No? Como llegas Hasta un poco más A un kilómetro Creo que era más Ya Un kilómetro De Ah Yo he dicho 500 metros De diámetro Pero en realidad Es más Fáciles Dos kilómetros De diámetro Un kilómetro De Radio de acción Un kilómetro No Eso es lo que he hecho acá ¿Ya? Ya Arquitecto En fin Bueno Tienes que trabajar eso Ya Ya lo desniveles Lo que puedes usar acá abajo Haz que se compenetre Y ponle árboles A toda tu zona Repontea la idea De que acá va a estar El otro Entonces Claro Este eje Que en el fondo Esto que te he hecho Debería estar al revés Claro Debería estar como horizontal Ajá Y a la hora que tú bajas De repente Si es por un nivel más bajo Y pasas acá Recién sales A la hora que baja tu Este nivel ¿No? Esta cosa que No se ve ahorita Pero Se sumerge ¿No? Acá sabes Sí Bueno ya Listo ¿Ya arquitecto? ¿Lanos? Todavía ¿No? No Ya Ya baja la mano más Cóndor ¿Y quién sigue? No No baje la mano por favor Hasta que no haya Pase crítica Más uno Yo abrí otro Ok A ver ¿Nos quieres contar algo? Kenichi Este El primero La entrada es por este La parte de adelante O sea Creo que está al revés Arquitecto Ajá Por ahí Hay unas escaleras Que te llevan directo A las A la sala principal Del cine Donde están las La confitería La boletería La zona de mesas Pero también hay un hall Que te lleva también Con un ascensor Y Es un hall De doble altura Que conecta A la administración Y el otro bloquecito Que está ahí Es este Solo circulación Es circulación Este Nada más El otro es este Donde va a estar La administración Y en el segundo piso La zona de servicios Este Ese bloque también Atraviesa A la zona Del cine Donde Estoy viendo Si lo puedo utilizar Como Este Zona de Donde va a estar Los alimentos Van a vender La dulcería Y el café Que voy a poner Las salas Es Bueno De salas ¿Estas de acá? Si Esas son las salas Y esto de acá Que sobra aquí Es este ¿Qué es? Esto que es ¿Cuál? Ah ¿Cuál? O sea Esto que es Con vidrio Acá Todo eso O sea Subes Llegas hasta ahí A la primera sala Donde va a estar La boletería La confitería La zona de espera Salas de mesa No, perdón Este Juegos Juegos Y este Y Zona De descanso Y luego Ese Esa Lo otro es el Vacío ¿No? Es todo el recorrido Que Del vacío Que te llevan a las salas Ajá Y abajo He puesto una zona De descanso Debajo de las salas Un tipo de alamea Como justo Al otro extremo Está este La universidad Entonces Al momento de cruzar Pueden pasar Por la alamea Al momento de cruzar Ah ¿Por acá abajo? Sí Ajá ¿Por acá? Sí La universidad Está Para el otro lado Es de cine ¿No? Sí ¿Dónde estás tú? Ahí tú estás Pero Bueno Mira Un kilómetro De Vamos a apuntarlo Antes que me olvide Un kilómetro He tratado También de diferenciar Lo típico De lo típico Lo típico Solo son dos bloques Y lo atípico Sería Esa forma Que trataba De ser Sí Estoy Entendiendo Sí Y todo este vidrio Es un hall En fin Todo es lo previo al cine Es lo previo al cine Y lo demás Ya son las sacas Con cinco sacas Se nota Claramente Este Bueno Sí De repente Solo te conviene Ahora Este bloque Sí Es bien alto ¿No? ¿Cuántos pisos es? ¿No? No Sí Lo que pasa es que Yo también estaba pensando Que era muy alto O sea La primera propuesta Que pensé Era Que llevaba ya hasta la mitad Más o menos Pero Este La arquitecta Me dijo que podía ser Como Vacío ¿No? O sea No necesariamente Tendría que haber pisos Arriba Solo podría haber un piso En el segundo piso De ese bloque gigante Que sirvería De La boleta La confitería La confitería La cocina Pero No habría más Más que eso O sea Solo utilizaría Solo eso Bueno No sé Pero Digamos Si quieres Decirnos De que Lo típico Es estos bloques Me preocupa Que son bien grandes Y no sé Qué vas a meter ahí ¿Qué es lo típico En tu cine? Lo típico Es este La boletería La confitería Las salas No Lo típico Lo típico Sería solo Servicio Administración Y servicios Sí No hay mucho Hay mucho Bueno Pero deberías de proponer Un corredor de limpieza Por ejemplo Para entrar a los cines Sí Justo en ese bloque Que se está atravesando En una parte de ese bloque Pensaba poner La zona de limpieza Para que así Los de limpieza Puedan salir En el momento De querer limpiar Y luego regresar Por ese gran bloque Que está en el segundo nivel ¿Cuál es el gran bloque? ¿Este de acá? Perdón Sí, ese Ajá El que está ahí Ajá Ya pues Pero estoy hablando De una circulación Ah ya Que sea de limpieza Ahora Otra cosa también Las salidas de emergencia Eso ya no me había Sí La salida de emergencia Me faltó ponerlo No más Era este Ahí justo ahí atrás Voy a poner un Como un corredor Con dos escaleras Porque Esa es la salida directa ¿No? Para que las personas Salgan en caso de emergencia Me faltó ponerlo No más Está bien Entonces Este De repente esto Podría estar más pegado Al Acá A la fachada ¿No? Ah ya Ok Sí Posiblemente De servicio Sería esta cosa Y a este bloque Yo creo que Debería salirle Un elemento Este Vamos a ver Acá Vete muy alto ¿No? Ah ya Ya Entendí Espérate Pero No sé cómo hacer esto Este Bueno En fin Que tendría que bajar Por acá ¿No? Ah ya Y que puedan entrar Directo a las salas Claro Esto de acá Deberías tener Tu bloque De servicios Este que quieres decir Ya Sería este Acá dentro ¿No? Ajá Bueno y el otro Ya no lo muevo Esto El bloque de servicio Con una circulación No sé si Esto es bien alto O sea Dos pisos No sé si esto Necesita realmente Tanto ¿No? Ajá Tienes que De todas maneras Ya Algo Bueno un bloque Ahí que se note Que es una Una intersección No sé No sé Qué tanta altura Esto tú lo vas a desarrollar O sea No acá No es que Sí, sí Entonces Espérate un poco Para terminar la idea Este de acá Vamos a ver Si yo agarro Para Entonces Acá No sé lo que debería ser Sí Y acá Bueno lo mismo ¿No? Pero Esto llega al piso Y bueno Acá tú necesitas La escalera de emergencia O la rampa de emergencia Podría ser eso Entonces Porque O sea Tu bloque Bueno Si hay oficinas De repente Las oficinas Son las que están Acá arriba ¿No? Si podrías hacer Que esto Para darle Para darle Una Una No sé Pues Área de servicio Entonces Tienes Este Este elemento Que debería De sentirse igual ¿No? En realidad Podrías mantener Esto De alguna manera La fachada Muy parecida ¿No? Para que Sea más claro ¿No? O sea Esa nubecita Ya Solamente monocromáticos ¿No? No 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 Eso Eso ya no quiere salir Está en el otro lado Entonces Este Tú tendrías acá Tu 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 rampa ¿No? Sí Una Ahora Vamos a ver O sea Los 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 cines Que están acá Tienen que Llegar a un A un punto Todos salen por acá Es la rapa De emergencia Que es parte del volumen atípico Perdón Típico ¿No? El volumen típico Esto Corre con administración Y todo lo que quieras Están acá ¿No? Y Y Este es un área Un corredor Que sirve para el servicio Que va a entrar por atrás Bueno Por el lado Por donde no entra la gente Por acá Ya Mete a cada uno De tus Para limpiar Y después sale Y Y Y Y Lo bueno que esto está conectado Acá viene un camión Y Y Abastece a toda la red de servicio Tiene un ascensor de servicio Este Entonces todo el servicio Se circula por esto Y Toda la La gente Que va De esto Sube por acá O sube por Por la parte Vidriada ¿No? Ya son dos Dos volúmenes Y Distintos ¿No? De alguna manera Tendrías que Manejar el tema De la textura Un poco Para que esto Sea Sea más claro ¿No? La diferenciación Está bueno el proyecto Está bien simpático Ahora ¿Cómo lo conectas? Porque Tú tienes que pensar De que no estás solo Tienes que hacer un eje Que va a pasar por acá Sí Eso es lo que quería Que hay una alameda por ahí Para que las personas puedan pasar Un área verde Está en la universidad Y el eje ahí Como que Continúa Perfecto Ya Dale Tienes que hacer esto Y planos La entrega De la próxima clase Son los planos Ya Ya Gracias Entonces Ahora toca Y a más uno Eso De la cruz Valdión ¿Qué fue tú? Pásalo Yo se lo envié Hace rato ¿A dónde? Al whatsapp Bueno ¿Qué? Wow ¿Qué es esto? ¿De la cruz? ¿Estás? Sí, aquí te atras el teatro Sí ¿Te escucha? Sí te escucho Es un gorro chino ¿Por qué le pones así? Ah Bueno Lo que he hecho ahí Es tratar de jugar Más que nada Con los techos Esto que La La profesora La arquitecta Me dijo que un poco Me aviente ¿No? A jugar un poco Con lo que es La forma misma Del teatro Pero ya Tú ya tenías Tu proyecto No sé por qué Estás Te has quedado vuelta Por gusto El proyecto ya A ver ¿Cuál es la ¿Qué es lo que estás jugando acá? Estás jugando Con el teatro ¿O sea? Como tú mismo lo has dicho Sí Estoy Este Bueno En la crítica Del día miércoles Solo había entregado Lo que es Un cubo Por decir Para el mismo teatro Y Bueno Un poco que la arquitecta Me había dicho Que ya más o menos Se diferenciaba Entre típico Y atípico Pero me dijo que Enfatizara también En el hecho De que el teatro Va a ser un poco Más Este Más irregular En todo caso Y lo hiciera así De esa forma O sea Tratar de jugar Con un poco Con el mismo bloque No sé la palabra jugar Porque no No es un juguete O sea Cuando el arquitecto Usa la palabra jugar Pierde Perde seriedad Pierde valor Nada es un juego Todo es una cosa Digamos Pensada ¿No? Jugar es como diciendo Bueno Vamos a ver Que pasa No juegas O sea Tienes que pensar Yo creo que Lamentablemente El techo No tiene Este Pentágono No sé ¿Tiene algo que ver El pentágono O es simplemente Está jugando? ¿Qué tiene que ver Bueno Sí Ajá En la parte baja Es así como Más o menos Lo estoy viendo Como lo estoy colocando El mismo plano Y lo que dice Es agrandar Un poco El techo Para que Un poco Sobresalga En todo caso Tú estás haciendo teatro ¿No? Pero es que ya hemos visto Teatro Bueno Vamos a tener que Buscar de nuevo Tú tienes que pensar Cómo funciona un teatro No puedes decir Que vas a jugar Con el volumen Porque si vas a jugar Nunca vas a Nunca vas a Encontrar el proyecto De nuevo Todo lo del teatro No sé qué les ha pasado Pero Corte de teatro La misma ¿Viste esto? Lo mostramos En la clase pasada Sí Sí Lo veo ¿Y qué cosa Es más importante Acá? En la altura Del escenario El escenario ¿Y en tu proyecto ¿Dónde está eso? Este Sí Bueno Estoy considerando Una altura De cuánto 17 metros Para la altura ¿Acá? Ajá La parte Sí Esa parte ¿Y toda esta alturaza Que pones acá? ¿Para qué? Para las plateas Un poco Pero no ¿No te das cuenta Que es demasiado? O sea El corte es este Este es el área Que tú necesitas Esto De altura Para las plateas Ahora si tú dices Acá Este 17 Quiere decir Que tu techo Está por acá El techo Que has hecho Es este de acá Así encima En el mouse Y que haces Y que haces Con tremendo espacio Acá No lo necesitas Si ustedes Están en la En la condición Casi obligatoria De tener acá Una especie De cosa Que sobresale ¿El teatro ¿El teatro de la uni ¿Lo conoces? No Bueno El teatro de la universidad De ingeniería Eso es un Ejemplo peruano ¿No? A ver Vamos a ver Si lo encuentro Yo pongo siempre Teatro de la uni Y me sale Me sale Programas de televisión No porque ahí Filman Este Nunca jamás Esto es guerra No sé qué vaina A ver Teatro de la uni Fotos Pero te sale El interior Nadie le toma Una buena foto De costado Todos salen Desde adentro O sea No hay arquitectos Que Que se muevan En las redes ¿No? El teatro de la uni Fotos Desde Javich Javich es la avenida Que está costado Pero no Bueno No sé Pues a ver Vamos a hacer una cosa más Ya que estamos Con un poco de tiempo Bueno En realidad Como le digo Había modificado El gran bloque Que tenía Porque básicamente Lo que había entregado La crítica anterior Era solo un cubo Y Bueno Un poco Me dijo Bueno Que Que viera un poco Este Como hacer El bloque Un poco más visible Ese mismo bloque Porque lo que había presentado Era Un cubo Como lo dije Sí Pero ¿Y tú ¿Y tú qué haces Solamente Le pones un techo así? No En el mismo En la misma planta Lo que he hecho También es Este Bueno En las primeras críticas Lo que había hecho Era una especie De trapecio Y Ajá Un trapecio Más o menos Ahí Un poco Este Ver Qué forma Más o menos Me salía Con eso Google Maps A ver Vamos a Pero es que No puede ser así Más o menos A ver Que me sale Tienes que estar segura Tú tenías el proyecto Ya hecho La verdad No sé qué cosa Estás dando vueltas Por todos lados En la ubicada norte Acá está Javish Teatro de la Uni Javish Es un sitio Medio feo Acá está El Kentucky Acá está ¿Lo ves? Mira el teatro Vamos a ver Si me paso por el Este es la Uni Acá está No sé qué Y este es el Teatro de la Uni Mira la altura O sea Las fotos Que hemos visto Hace un rato Son de acá Del costado ¿Dónde está? Las fotos Normalmente Te la ponen ¿No? ¿Dónde está? Esta ¿No? La foto clásica De acá De adelante Pero tú no ves Esta es la parte de adelante Pero tú no ves de atrás ¿Qué pasó? Perdí el Acá está Mira la cantidad De detalles Que viene Este es un buen Proyecto Muy muy bien detallado Del arquitecto García Brais Un gran arquitecto Que lamentablemente Hace poco Nos ha dejado Nos ha muerto Como los Creo que 95 años O 100 años No sé cuánto ha llegado Pero miran La cantidad De esta Mira el teatro Esto es un Esto lo puedes ir Bueno No lo puedes ir Ahora Pero Esto Acá está la entrada ¿No? Este es un Súper teatro Está Lamentablemente Está en una mala zona Porque aquí A nadie Va al teatro En este lugar Lo que han hecho Es que Han venido Los del Set de televisión Un canal Frecuencia latina No sé quién Y lo estaban usando Para hacer Sus programas De televisión De vez en cuando Hay algunas Pero un teatro Es un Un lujo Tener un teatro acá Y el teatro en sí Es este pedazo Este de acá Es la sala De este tamaño Será Y mira el techo Y todo esto Que tiene acá O sea Tú tienes que pensar En teatro Uno te puede Poner a jugar Digamos Tú dices No estoy jugando Con esto ¿De qué estás jugando? Acá no es un juego Tú tienes que buscar Información Cómo es un teatro O sea Acá no hay nadie De jugar Nadie está jugando Acá no estás Experimentando Ni inventando Estás en taller 5 ¿Qué te pasa? Mira Mira esta cosota ¿Tú qué crees Que acá hay un montón De Este No sé ¿Cómo se llaman Estas cosas? Placas Pantallas Que bajan Suben Y el escenario Es una cosa De este tamaño Chiquita ¿No? Y mira todos Los vestuarios Y las entradas Esto está llenecito Es una biblioteca Este O sea Está completo Recontra completo Es una Una súper obra Pero Bueno Mal usada ¿No? Que no No la usan ¿No? Espérate Acá que he hecho No me metí Bueno En fin Acá me he metido A la uni Mira Esto es dentro De la uni Y por acá Ahí está la facultad De arquitectura Pero bueno De repente Acá me puedo No Está de la uni No Ahí está la facultad Arquitectura Este es Ah bueno Pero lo que queremos Ver es lo que está Por acá Allá está el teatro ¿No? ¿Lo ves? Sí Más o menos En fin Bueno No sé cómo llegar ahí Pero está por ahí Nada Bueno Muy complicado Yo no puedo meterme ahí Porque ya Mucha cosa Pero Este No sé ¿Qué estás haciendo acá? O sea No sé Esto no se ve como un teatro No se ve en la vida Un teatro Tiene una forma ya Casi definida ¿No? Pero este techo Así Mira Tú tenías un proyecto Ya hecho Y no sé No sé Qué quieres hacer Es un montón De pruebas Y ensayos Y todo Pero no Este Este techo No tiene nada que ver No me convence De tu explicación No 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 tiene nada ¿Qué es eso? No No tiene forma Esto es una bola Puede ser un auditorio Puede ser No sé Pues un Un teatro Es todo un Conjunto de cosas Atrás Que van de la mano Con el proyecto ¿No? Busca pues Corte Corte Ya lo puse Mira cómo funciona Un corte De un teatro Mira lo que se redujo Este es el escenario Esto nomás El resto Todo es una infraestructura Para este pedazo Todo esto ¿No? Todos Todos los teatros Son iguales Teatro más chico Mira De este estilo Es el que tú Debes estar pensando Pero siempre Tiene esto ¿Te das cuenta? En todo caso Solo tendría que Considerar esa parte Este Sea la del teatro La parte más alta ¿No? Y no digamos Desperdiciar espacio En cuanto a las plateas Bueno O sea Tienes que hacer Un proyecto Que tenga que ver Con lo que estás O sea Mira Primero tienes que ver Cómo funciona Un teatro Tú tienes que hacer El teatro Este Y no buscar Pues Porque a ver Si lo vemos En rayos X Tú lo haces así Me imagino Por la forma ¿No? Tienes que Acá esté el escenario Todo Pero necesitas En planta Puede tener Esta forma El pentágono El pentágono El planta Pero La pregunta es Si necesitas Que tenga esa forma En el techo El techo No tiene nada que ver El techo Es la cobertura En el techo En la planta Podría justificarse Que tenga el pentágono En fin Porque quieres Pero acá necesitas Otra cosa Un volumen Funciona El corte Funciona de otra manera La planta Es una cosa El corte Es otro Son dos cosas Distintas ¿No? Este Bueno En fin Y lo El espacio Servido Termina siendo Gigante ¿No? No sé cuántos Corredores Esto está bien Bueno Supongo que ya Estará mejor pensado ¿No? Y qué decir Con el tema ¿No? De De cómo te ¿Cómo te Este Involucras Con el resto ¿No? Sí Bueno Eso sí Ya lo estaba Trabajando Porque a mi lado Bueno En el mismo sector Dos Está lo que es El centro cultural Y el centro cultural También está trabajando El eje Y bueno Solo he Hecho la continuación De ese eje Ya Hay que trabajar Un poco más ¿No? Está bien Ya Listo Así es Listo Bueno Este Ok Vamos con otra persona Este Ya De la Cruz León Ah León León Tu Trabajo Profe Todo el día Mi internet Estuvo Maya Desde ayer Y no No carga Cuando lo envío Y ya Se me pasó El tiempo Cuando estaba Enviando Lo De vuelven Cargar Ya Y no lo Puedes mandar Al Al Pero se queda Se queda cargando Se queda cargando Archivo denegado Archivo denegado Ah Sumare ¿Y por qué? ¿No tiene buen internet? ¿O qué? No sé Recién desde ayer Está poniendo así Últimamente Por eso es que también Pude entrar tarde A la clase Y no No pude Ni unirme a los grupos De forma correcta Pero ¿Dónde estás tú? ¿Estás en provincia? ¿Estás acá en Lima? Sí, estoy en provincia En Guam En internet A veces en provincia No está funcionando bien A veces se pone así Y ya Pero por último Tú Tú le tomas fotos A tus planos A tu pantalla Y las mandas por Por WhatsApp Ya normal Yo le tomo fotos ahora Pero claro Porque estás perdiendo No sé cuántas críticas Con ese tema No, no, no La crítica del miércoles Sí, sí la pude Tómale fotos Para verlo Por favor Y ahora Valdeón Valdeón Acá Ok Esto no Valdeón 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 ¿Cuál es este? Sí Museo Pero se mezcla No típico Y atípico Lo mismo Lo típico Es las dos Diagonales Intersectadas Las dos Diagonales Intersectadas No sé cuáles son Las dos Diagonales Intersectadas Solo hay una Intersección Ah, esto Pero Ah, bueno Claro Y el Es porque tú lo estás diciendo Pero de ahí no De ahí todo es igual También lo diferencié Por lo tectónico Estereotómico Ya que los museos O las salas Necesitan ser Cerradas O el auditorio El ingreso principal Está por Una estación Del teleférico Ah, ¿dónde? ¿Esto? Ese Oye, pero esto Estaba en esa escala Se trató De fuera de escala, ¿no? Sí Comparación a los estudios Esto es cualquier cosa Pero esto no es así Y además esto terminará No me interesa ahorita Este Acá Este proyecto Sí Hice un remate A lo que es el auditorio Les quise el volumen mayor El proyecto se ve interesante Pero Lo Tectónico Estereotómico No se nota Para ti Lo tectónico Digamos Lo estereotómico Son las circulaciones ¿No es cierto? Claro Pero no digas Y las escaleras Que están En las esquinas Dice lo que se interceptan Cuando dice lo que se interceptan No, no, no No estás explicando bien Porque O sea, tú te refieres a todo esto Esto blanco Claro Claro Es de circulación El corredor O sea, lo que viene siendo celeste Es lo Típico Tienes que marcar las circulaciones No, vamos a cambiar tu proyecto Porque ya Ahí has logrado bastante Pero Las circulaciones Se tendrían que marcar Elevarlo un poco más O darle color Elevarla más O sea, algo Textura a los techos Algo tendrás que hacerle Para que se marquen Porque no Uy, de ahí no sale esto Ya, pero está así Y ahí Las salas están elevadas No sé qué Qué tanto Porque también Elevarlo sin mucha razón No, no tiene sentido ¿Para qué? O sea, hay Marcar Marcar esto Es que esa sería una vista Aérea Marcar la circular Sí, pues Pero acá Este Ya pues No está tan clara Lo típico Y lo típico Pero está muy bien Como proyecto Se abre Dejas el parque abajo Súper arquitectónico La rampa Tiene una vista El parque central Que es El parque El parque Me está escribiendo Parece que es importante Y este Ahora No puedo atender Ahora Tienes que manejar el eje O sea Yo estoy entrando así Pero Debería atravesar el proyecto ¿No? No sé si Mi idea es esa Debería venir así De repente se va para allá Pero acá tienes un bloque ¿No? O se abre Para que esto De repente Sale Y tu camino Es por acá ¿No? Saldría una avenida Porque No Tú ya lo mueves Pues no Lo mueves a algún sitio Para que Tenga sentido Y además te hemos dicho De que tienes que tener Todo lo circundante ¿No? No te vas a cargar Tienes que ir al otro sector Todo lo que hay Ahí sí Era el límite Entonces De repente Aquí hay un eje importante Que continúa Y tú te estás poniendo aquí Sin importancia ¿No? De repente Eres parte del eje Acá no No se está pasando Claro Tendría que pedir Al otro sector No Bueno Ahí Voy a Me estoy dando cuenta Que van a haber problemas Van a tener que trabajar La comisión De los ejes Mejor Este fin de semana Sí Porque El mío No está conectado Con una alameda Tienen una alameda Sí Pero con Con los Con los otros Centros culturales Y eso No me han tratado De conectar A la alameda Está apartado Va a tener que reunirse Todos los que están En un eje Para que construyan El eje En base a lo que Se ha pedido No hay forma Porque si no Cada uno va a hacer Lo que quiere Y nunca van a estar unidos No hay un eje Que los conecte Ninguno Hay que ordenar ahí Ya El proyecto Ya no le vamos a dar más vuelta Dejémoslo ahí Yo que tú Subo un poco Las torres Y esas torres Acristaladas Son tus Tus circulaciones Y por ende Tu Espacio Atípico Y Esto Es creo También ¿Qué es esto? ¿Las oficinas ¿Dónde están? ¿Son estas que están acá arriba? Ahí abajo Ahí abajo En el primer nivel ¿Esto que está acá suelto? Ese Ese Claro Está apartado Sí Pero no No es así ¿No? Ahí está molestando A todo el mundo Mejor sácalas Sí Para una mejor vista Creo Abres ahí Más al parque Claro Claro Otra cosa ¿No? Sí Está muy bien Está muy bonito Muy interesante Pero por ejemplo Este podría ser tu volumen ¿No? Ya lo has hecho acá Todo esto Sí Esos son los Almacenes Ya pues Ahí mete las oficinas Y se acabó Claro Tu volumen Vamos a ponerle Si no No acabamos nunca Entonces Ese es tu Volumen de servicios Y estas masas Que son no sé qué Sí Son tus Las Salas Y esas son las Salas, ¿no? Esa es una cafetería Que está abierta Hacia el parque Creo que hay una laguna Al medio del parque Estaban pensando poner Una laguna artificial Está lejos, ¿no? Sí Pégate a la laguna Porque Tiene que ponerse de acuerdo Y ustedes Plantear los ejes O sea O sea, podría apoyar A la distribución De ese parque Claro Ya le daría una idea A los otros Sí La reunión O sea Tienen que juntar Los ejes transversales Ok Ya Entonces Está bueno el proyecto Muy bien Felicitaciones Ya Gracias Vamos con otra Aluna Este ¿Quién va? Creo que ahí terminé Estoy intentando Enviarle en SketchUp Y creo que sí Está cargando En el WhatsApp En su WhatsApp No sé si podré Esperar un par de minutos Por favor Sí, claro Espero Ya, ok Voy a un poco A revisar mi Mi WhatsApp Que han escrito Mil personas Quiero ingresar al Zoom Y no puedo Kaylee One Man Ah, está fuera del Zoom Un ratito Voy a tener que salir A ver ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Ok 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 Gracias. Ya, ok. A ver, acá hay un proyecto de un cine que acabo de ver. Está muy bueno, ¿eh? Este es Valdeon. Lo voy a apuntar acá. Ah, ya. Esto ya lo vimos. Bueno. Ya, chicos, a ver. Los voy a mandar, ya que todos pasaron, los voy a mandar a la sala de los profesores, ¿ya? Recién son las cinco. Ellos tienen más gente que yo, así que ellos están ahorita criticando. Este, a ver. Me va, llevan diciendo. Profesor, arquitecto. Sí. Ah, ok. Yo me criticé porque recién he ingresado, porque se salió del Zoom y estaba yo con el arquitecto Julio, pero ahora ingresé a este grupo. Ah, ya. Y tú has pasado conmigo la vez pasada, ¿no? Sí. Te voy a pasar ahorita con Julio. Ya, entonces... Ya, arquitecto. Sí, te voy a pasar ahorita. Entonces, tú eres one man. Tienes que poner solo tu apellido materno. Y ahí vas, con Julio. ¿Cómo vas a...? Ya, él la pasé. Álvaro León, ¿con quién vas a pasar...? ¿Con quién te paso? ¿Con Julio o con Ada? Ah, no. León, estoy esperando, ¿no? Sí, está cargando el archivo, arquitecto. Ya. Estoy enviando el WhatsApp. Ya. Ay, ay, ay. Ya, tú ya la mandé. Ya, vamos a esperar entonces un minuto más. Sí, porque la última critiqué con la arquitecta Ada. Ya. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay... Ay, ay. Ay, ay. Creo que ya le llegó Arquitecto Me lo mandó el personal Gracias Wow, ya Ok, ya lo vi Ok, esto, ¿no? ¿Qué te toca, tía? ¿Qué te tocó? Escuela de Arte Ah, sector 5 Tienes el remate, ¿no? De algo acá Ah, acá hay una cosita, ¿no? Acá hay como un eje Y intento juegas con esto, ¿no? Sí, Arquitecto Ah, ya A ustedes les han dado estos círculos Qué bueno Ya, a ver Explícanos un poco Ya, hay un bloque que parece un bloque pesado Un bloque sin ventanas y así Serían mis ambientes típicos, ¿no? Y traté de ponerlo debajo de todo el proyecto O sea, es como un subnivel Donde están las oficinas y todo Y lo único que O sea, la torre gris Serían las escaleras y servicios higiénicos, ¿no? En el primer piso traté de ubicar Los ambientes que son más públicos No sé, la biblioteca La cafetería y el sub En el segundo nivel traté de ordenar Este, los seis salones Y en el último, ya que tiene mejor vista Traté de poner todos los Los talleres Bueno, y eso sería básicamente todo, ¿no? En el segundo piso, ¿qué dijiste? Traté de poner todas las aulas Oye, pero no es mucho Me parece un montón, ¿no? Y esto, me parece que es bien Como bien fuerte, ¿no? Medio agresivo con todo 15 rom Ya Me parece que hay gente que entra y sale del zoom Y yo tengo que estar metiendo y sacando Me preocupa esto porque se ve Extremamente Bueno, este es el remate, ¿no? Está, 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 está Remate, todo chévere Típico y atípico Pero usted es ir al mismo programa, ¿no? ¿Por qué a ti te sale tan grande Y a Cóndor le sale tan chiquito? No lo sé Trabajé con las medidas Que está ahí en ¿Cuántas aulas tienes? ¿Y estás ahí, Cóndor? Sí, son seis aulas de 65 metros cuadrados Y los talleres es de 150 ¿Cuántas? Y son cuatro talleres Pero cada taller tiene Son ocho En total son ocho Pero seis son de 150 Y otro es el de fotografía Que es 200 metros cuadrados Pero solo es uno Sí, el de fotografía Lo puse en el segundo nivel Que son más pequeños Y tenía Las aulas es de 65 La biblioteca es de 100 Si no me equivoco La cafetería es de 150 Por ahí Y la administración es Todo es como que 300 metros cuadrados 350 Pero No sé Pero Yo creo que León Tú tienes que encontrar Otra configuración ¿No? Esto es Aparte que es el mismo La misma tipología Me parece Bastante grande De repente No sé Si dices que estás con el área Bueno, manténlo Mantén el área Pero Esto se parece mucho al otro ¿No? En el sentido Que incluso Se tiene El piso hundido Y todo esto La verdad que yo nunca viste Pero la primera vez que lo veo No recuerdo Este O sea Las veces que usted me criticó Me dijo que Este Tendría Sería interesante Hacer un ambiente Como un patio abierto Al centro ¿No? Y ya Traté de centralizarlo Pero Me quedó de esa forma ¿No? Y después Este patio abierto No sé Este patio está O sea Abierto está el techo ¿No? Porque Te das cuenta O sea Hay una Una suerte De brutalismo ¿No? O sea La arquitectura Brutalista Te has escuchado hablar Muy fuerte Entonces La idea era pues Tú Atraviesas El proyecto Esa idea Le he dado No solo a ti Las varias ¿No? Ay Es que Lo que pasa Es que una crítica El arquitecto Julio Me dijo Como que Yo lo había hecho Muy abierto Y me dijo Como que necesitaba Más herramientas Como que Ya que era una escuela De arte No es que todo el mundo Va a pasar dentro De la escuela Y entonces Empecé a cerrarlo Y generar solamente Una entrada ¿No? Ya Pero ahí Bueno Hay que hablar con Julio Porque el tema Es que Son espacios No las No las aulas Pero en general Debería ser Un poco El espacio es abierto ¿No? Pero ahí Lo que estás planteando Es Estás poniendo cañones ¿No? Para que nadie entre No solo eso Si no estás poniendo Acá una laguna Como Como tipo un castillo ¿No? Con un donado Para que no Y solo un puente ¿No? Para que pase Y acá lo vas a llenar De agua Y Tiene que tener Otra imagen Más Más Terrenal Más pegada Al piso ¿No? Esto me parece Muy fuerte Para ¿Por qué? ¿Por qué sería así? No estoy tratando De entender Estamos hablando De una escuela De arte Una escuela ¿No? O sea Hasta un hospital Podría ser así Pero una escuela Ahí tienes que darle vueltas Me parece que Además tu patio No está abierto Es un patio Totalmente cerrado Está totalmente cerrado Algo más Tienes que hacer ahí Tienes que ser Como un plástico Yo Tengo una pregunta O sea No tiene por qué estar Alrededor de un círculo Puede ser un arco así Que tú partes Tu eje Subes al arco Y vuelves a bajar Y todos están mirando Para un costado Ahora ¿Dónde quieren mirar? De repente miran Hacia allá Arquitecto ¿Se puede dar el caso Que pase un eje público Por el medio De la escuela? Sí Se puede dar el caso Sí Pero lo malo es que No sé Qué conectaría Porque se supone Que la escuela Es el remate Y No sé Por dónde No, no es el remate O sea Tu escuela Tu escuela El eje es este Que viene Mira ¿Ves el mouse? El eje viene por acá El gran eje Ese es el eje Ah, yo pensé Acá tienes otro Que es un remate visual Ah, ya, ya Pero el eje Es este Que viene por acá Ah, entonces Lo puedo De algún modo Unir Esos dos caminos En la escuela Claro Podés unir Pero te digo O sea No hagas eso Estás haciendo Un ministerio de defensa El pentagonito ¿Sabes? Ya le entendí ¿Conoces el pentagonito? Sí, sí le entendí Sí, arquitecto Ya, no quiero ponerlo Porque Voy a buscar la foto Ya Sí, sí le entendí Dale, dale Dale, dale Digamos Mira Puedes mantener Esta idea volumétrica ¿No? De esto Pero no te cierres Pues Abre el abanico Y en vez que sea Una cosa cerrada De repente es medio abierto Y se hace así Y forma parte De este eje Por ejemplo Dice que está acá Están así los volúmenes O sea Les han dado un círculo Pero esto No es buena idea Pueden darle un círculo Que ustedes creen Que del círculo No se pueden salir Ustedes pueden ponerse En cualquier parte De esta área Vamos a tener que Revisar eso con todos Ah, ya No, en sí Yo había hecho Ya mi diseño Después ya me mandaron El plano Y ahí Recién Lo ubicé ahí Pero no sabía Que era un círculo El área en sí Eso me mandaron Al último Ah, ya Bueno Ya, listo Los voy a mandar Entonces a los grupos ¿Ya? Ya, arquitecto Está bien Este ¿A dónde te mando? ¿A dónde te mando? ¿A con Ada O con Julio? A mí Con Julio Supongo Porque con Ada Ya critiqué Ya Valdeón ¿Con quién te mando? Con Julio Arquitecto Con Ada Ya critiqué También Ah, ustedes han criticado Con Ada La última vez ¿Cóndor? Con el arquitecto Julio También De la Cruz Con Julio ¿No? De la Cruz ¿Te mando con Julio? De la Cruz Disculpe Ya te mandé Con Julio Más uno Arquitecto Con Julio También Listo Con Julio Con Julio Con Julio Gracias. 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 Ajá. Ya. Hace los dos espacios laterales. Sí, y otra consulta. ¿Y si quiero comprar algo de refresco, ¿tengo que ir al sótano? No, está en el espacio servidor. Eso también es importante, pero sí, hay que estudiar bien el tema de los espacios interiores, porque todavía no he visto una planta de tu proyecto, entonces habría que ver también esa distribución. Y las circulaciones verticales, si estás manejando más de dos pisos, bueno, son dos pisos, ¿no? Son dos pisos, sí. Ya, bueno. Suena el primer pisos en el auditorio, ¿y arriba qué va a ver? Porque abajo no hay nada. No, sería, claro, abajo sería el oyer y la recepción, y ya podrían subir a lo que son los asientos. ¿Para qué lo vas a hacer subir si tienes todo un primer piso gigantesco? Sí, eso es lo que... El uso del sótano o el segundo piso es cuando no tenemos terreno, o queremos jerarquizar algo. Pero un flujo de gente terrible para un auditorio, no lo mandas al segundo piso si tienes que sacar un montón, y tienes un montón de terreno. De repente este volumen ya juega con ejes y trata de integrarlo pues a tantos ejes que tienes por acá. Y hazlo más amistoso al ingreso, ¿no? Porque yo no voy a ir al museo, yo voy a ir al auditorio, porque tengo la presentación de tu sustentación de tesis, por decirlo. Entonces, ¿para qué me voy a meter al museo si de repente tengo que ir al auditorio? Entonces tiene que ser un acceso directo. Entonces este gran volumen es el que te va a ayudar. O sea, para comenzar a diseñar, nosotros tenemos que ver cuál es el volumen o el espacio o el ambiente principal, el más grande, el más representativo. Este de acá, por más que genere bastante, este me va a llamar más la atención porque es un volumen fuerte. Entonces este volumen fuerte debo colocarlo y a partir de este grande voy a comenzar a diseñar los demás. Es como una circulación también, la circulación principal me va a definir todo el proyecto, ¿no? Pero si no tengo definido ni siquiera las circulaciones, claro, va a ser como un gran circuito de recorridos, que eso es un museo también, ¿no, Gina? Un museo es recorrerlo, pero tú estás haciendo, claro, acá voy a recorrer, mira. O sea, bruto, bruto del museo, acá voy a caminar 30 metros, 32 metros, ¿ya? Me recorro en línea recta, ¿ya? Pero si fuese otro, caminaría así, 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 llego acá, llego acá y salvo. 30 metros que camino entre las dos salas, para que camine 90 metros, para llegar a la otra sala, demasiado. Esos 90 metros deberían ser del museo y esos 30 metros deberían ser de circulación, ¿no? Para poder disfrutar más el museo, ¿no? Es la idea. Ahora, si quieres este esquema, respetarlo, ¿por qué tus volúmenes no están a partir de este esquema? O sea, los volúmenes no los tienes a grandes recorridos, como tú dices, pasadizo, pero para que sean, no oficinas, sino tu gran museo. De repente, estas salas son pequeñas, no, pues, entonces, esta grande la pongo acá, y ya tengo, pues, obvio, doble circulación como un aro, y tengo dos circulaciones que me están llegando a un espacio. Este lo pongo acá, esto lo pongo junto, y vas tú comenzando a engranar las propuestas, pero trata de que no las pongas cajita con cajita. Claro. ¿Está bien? Sí, bien, Vito. Ya, por si acaso, ya estamos en la sala esperando, acuérdate que ya estamos ya casi en la hora. Es tu último. Ya estamos terminando acá. Ya te espero ya. Listo, Gina, consulta. Sí, lo que quería consultarle era, o sea, como el mouse se mueve. Bueno, uy, ya está. Gracias por ver el video.